Dile al Espíritu Santo, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si que brandas Santo Espíritu mi ser, instrumento de tu amor yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si me unges con tu fuerza y tu poder, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Gracias por ver el video.